El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos, estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, innovación y liderazgo. Estamos en acción para desarrollar tu autonomía, tu calidad de vida y para que todos puedan aplicar la gerencia en sus vidas, solucionar problemas y alcanzar objetivos ecológicos. Gracias por sintonizarnos en nuestra amplia red de radio y televisión. Gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube Gerencia para Todos. También por seguirnos en Twitter e Instagram arroba Gerencia para Todos y usar nuestras aplicaciones, el blog de emprendimiento e intercambio gerencial, libros productivos, la máquina financiera, la guía laboral, artículos gerenciales resumidos y nuestras publicaciones, acción empresarial y gerencia para todos que también están en las salas de espera. El primer recurso que debemos herenciar es nuestra propia vida. Por eso debemos ser creativos. Desarrollar la gerencia creativa. La gerencia creativa es el germen de una posibilidad global de conocimiento en que convergen las humanidades, la tecnología y la gerencia. Y su foco de estudio son los procesos creativos y su aplicación en las organizaciones que van a ser más inteligentes. Fíjense, hay muchísimas cosas creativas que cada uno de nosotros ha hecho para solucionar diversos problemas. El secreto de continuar ese tren y esa velocidad creativa es cultivarlo. Darnos cuenta de esa creatividad que todos tenemos. Desarrollar el liderazgo creativo es muy importante, sobre todo en los momentos más difíciles, en las crisis económicas, sobre todo aquellos emprendedores que están construyendo su máquina financiera para surfear la inflación. De eso vamos a conversar al regreso de la siguiente pausa. Desarrollar el liderazgo creativo. Desarrollar el liderazgo creativo. Every step you take Every move you make Every vow you break Every smile you fake Every claim you speak I'll be watching you Since you're gone I've been lost with other traits I dream and I can only See your face I look around but it's you I can't replace I feel so cold and I long For your embrace I keep crying baby Baby please Oh can't you see You belong to me You belong to me I will pull your heart out of eggs Every step you take Every move you make Every vow you break Every smile you fake Every claim you speak I'll be watching you Every move you make Every step you take I'll be watching you I'll be watching you I'll be watching you Every move you make Every move you make Every vow you break Every step you keep y ah y 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 gracias por continuar con nosotros en gerencia para todos la primera iniciativa de emprendimiento economía y liderazgo hoy estamos conversando sobre gerencia para todos la primera iniciativa de emprendimiento economía y liderazgo hoy estamos conversando sobre gerencia creativa todos tenemos muchos rasgos de creatividad hay personas que lo han desarrollado más que otros y han habido procesos mundiales en los cuales se ha aplicado en muchas organizaciones hay escuelas productivas por ejemplo hay una que se denomina el toyotismo o toyotaoismo es un neologismo referido a la cultura corporativa creativa y humanista que emergió de los procesos industriales pioneros que realizó una compañía una empresa como toyota allá en japón con una orientación filosófica de armonía y respeto por por el ambiente los clientes y la fuerza de trabajo y que constituye un ejemplo interesante sobre todo pues a la luz de la evolución de las teorías de la gerencia la gerencia la gerencia la gerencia de las innovaciones incrementales que se aplica se aplicó en el tema de calidad total en japón la experimentación humanística la creatividad organizacional que ya son esfuerzos ya vamos a llamar institucionales para lograr una mayor creatividad en una empresa y muchos emprendedores muchos empresarios buscan esto que este germen este vamos a ponerle ese nombre mientras tanto crezca en las organizaciones esa cultura de la creatividad para solucionar problemas la gerencia creativa está fundamentada en tres principios fundamentales el principio de universalidad que concibe la creatividad como un potencial inherente a todos los seres humanos universal el principio de desarrollo que determina que la creatividad como potencial inherente al ser humano se concreta bajo determinadas condiciones de desarrollo y que la misma declina si se restringen las oportunidades para su expresión y el principio ambiental donde la creatividad se ve influenciada por el ambiente existiendo consenso en que esta es potenciada por la pertenencia por la participación y por el sentido de la autorrealización y es lo que hemos dicho en programas anteriores cuando una empresa una comunidad una familia crea este clima hay un efecto de spillover que salpica alrededor y los ambientes cercanos se ven contagiados positivamente por la creatividad la gerencia creativa concibe el éxito de la organización del emprendimiento como consecuencia de esa explosión de innovación porque el producto principal en estas organizaciones es ese es la creatividad aplicada y genera también un efecto incremental la gente se motiva a dar su aporte cuando es tomada en cuenta y esto está demostrado en organizaciones mundiales esto en realidad es algo que es muy necesario que en caso de nuestro país apliquemos en este momento vamos a seguir conversando sobre la creatividad luego de la siguiente pausa Presentamos a continuación a Huáscar Barradas en el estilo merengue Abejita de Miguel González Usa Adiv 2 Eso 25 Tengo Nam 10 Tengo Tengo Gracias por ver el video. 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 Es muy importante la creatividad, sobre todo en momentos difíciles, porque es lo que nos permite resolver problemas. En este momento en el mundo, por cierto, a consideración de este programa, estamos en la época de la imaginación, de la creatividad. En todas las épocas de la evolución de los seres humanos han existido momentos extraordinarios. Y han habido, hablando de creatividad, inventos extraordinarios y algunos insospechados. ¿Quién podría haber imaginado hace 20 años que las aplicaciones comunicativas, las redes sociales podrían tener un grado de influencia tal o que la gente podría compartir prácticamente toda su vida a través de las redes sociales? Era difícil realmente predecir eso. Es lo que llamamos la disrupción. Es cuando hay un quiebre fundamental de lo que podrían ser las tendencias que normalmente la gente pensaría que van a ocurrir, las cosas que van a ocurrir en el futuro. Sin embargo, hay cosas que todavía no han ocurrido y que el mundo científico y el adelanto tecnológico todavía le deben a la humanidad. Yo pensaba que en el año 2000, por ejemplo, íbamos a tener carros voladores, por colocar un ejemplo. Y estamos en el 2016 y todavía no veo los carros voladores, no están por ahí. Entonces hay cosas que aparentemente, puede ser que tengamos un atraso, y otras cosas que están presentes que nunca imaginamos. Entonces lo que se denomina en las teorías de la innovación, de la creatividad, e inclusive en las teorías del tiempo, la disrupción. Es decir, ocurre algo que cambia todas las condiciones y todas las reglas del juego. Es muy importante anticiparnos. Aquí siempre colocamos un ejemplo, pero que ilustra mucho esto. Quizás hay un emprendedor que se le ocurre que van a ponerse de moda nuevamente las corbatas, las corbatas tradicionales, las largas. Y en consecuencia, tiene esa información, quizás una información privilegiada. Van a ponerse de moda otra vez. Entonces ese emprendedor realiza todas las inversiones, investigaciones, contrata, en fin, y diseña las corbatas, las nuevas corbatas que se van a usar largas en la temporada del año 2018. Hace una superinversión, contrata diseñadores. Y luego a alguien en París, en el año 2017, se le ocurre que la corbata que va a estar de moda es la corbata de la CITO. Bueno, o sea, le acabó el emprendimiento. Hubo una disrupción porque alguien impuso una tendencia diferente a aquella inversión que este emprendedor realizó. Por eso es muy importante estar pendiente, lo hemos hablado en otros programas, de vivir el momento actual. Y de, por supuesto, ver los diversos escenarios para construir nuestras máquinas financieras y puedan tener, por supuesto, éxito. Y las organizaciones deben prepararse con el tema de la creatividad. Cultivar esto como un hábito perenne en las organizaciones. ¿Cómo podemos resolver problemas creativamente con los recursos que tenemos disponibles? ¿Cómo crear mensajes creativos que impacten positivamente a nuestros públicos? El tema de la publicidad y el mercadeo. Ya continuamos en Gerencia para Todos. Esta es Paulina Rubio y su tema Mi Nuevo Vicio. Trato de pensar que nada pierdo intentando Darle vuelta a todo y dejar irte tal vez No sé qué me pasa, quién estoy engañando Mis ganas me consumen y me empieza a doler No me digan mentiras Sé que no es cuestión de suerte Yo contaré las cartas, tú eras las mías La mesa está fría Entiende que solo quiero una noche perdida Mañana te dejo otra vez Porque seguimos jugando a los dardos Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a los cargas Sabiendo que tienes un asla fuera, manda y por qué vivimos Bailando este tangón Si me caigo del piso sin poder acabar Eres mi nuevo vicio Todo lo que dices me parece inocente Y no se te entiende a lo que quieres jugar Pero como contigo la casa nunca pierde La trampa de tus manos me seduce a apostar No me digan mentiras Sé que no es cuestión de suerte Yo contaré las cartas, tú eras las mías La mesa está fría Entiende que solo quiero una noche perdida Mañana te dejo otra vez Porque seguimos jugando a los dardos Sabiendo que esto está cargado a mi lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes un asla fuera, manda y por qué vivimos Bailando este tangón Si me caigo del piso sin poder acabar No, 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 no Eres mi nuevo vicio No, no, no Eres mi nuevo vicio No, no Si todo se va, sana lejos Nada va a volver, nada va a volver Ya no tengo nada que te falte Nada va a volver, nada va a volver Al mito que siempre espero Nada va a volver, nada va a volver Sabiendo que ya es muy tarde Nada va a volver, nada va a volver Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está pegado al lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes un as bajo la mano Y porque vivimos bailando este tango Si me caigo del piso sin poder acabar Eres mi nuevo vicio Eres mi nuevo vicio Mi nuevo, mi nuevo vicio Continuamos creativamente aquí en Gerencia para Todos La primera iniciativa de liderazgo e innovación Hoy estamos conversando sobre la gerencia creativa Y hemos colocado inclusive algunos ejemplos Está el tema de la disrupción Pero está también el tema muy importante De incorporar a las personas A pensar creativamente Trabajar con un pensamiento divergente Porque a veces pensamos muy linealmente Y eso es lo que nos impide a veces conseguir una solución En programas anteriores también hablábamos Del descanso, de relajarnos Eso ayuda mucho a la creatividad por cierto A veces estamos enfrentando un problema Una crisis Algún conflicto Y estamos tan metidos en él Que no vemos la solución A veces es importante hacer una pausa Inclusive En algunos casos Acostarnos a dormir El subconsciente También Es necesario que lo apliquemos en esta cosa Y de repente De repente Muchas veces surge una solución Inesperada De De hacer una pausa de cualquier tipo Jugar Irnos a Hacer ejercicio Irnos a la playa Ese Relajamiento Puede ocasionar Procesos mentales Que nos ayuden a conseguir una solución O Algún colega O alguna persona Que está en otra área Al ver el problema La crisis O el conflicto en el que estamos Puede Acercar Una idea Que puede ser la solución A eso llamamos El pensamiento divergente La gerencia creativa Entonces Tiene que desarrollar acciones Y estrategias Para lograr La creatividad Y la innovación Deseada Hay muchísimas técnicas Creativas Tormenta de ideas Hay muchísimas técnicas Creativas Aquí lo importante Es la libertad Creativa Incentivos La aprobación Y la revisión De procesos Que permitan Un equilibrio Entre la calidad De las ideas Y las expectativas Que se generan De las ideas Implementadas Debe haber También Gerencia flexible Infraestructuras Flexibles Que permitan Apoyar Los requerimientos De los equipos Creativos Que en las empresas Esas personas Que tienen Esa cualidad Se le enseñen A otros Que exista Y se eleve El nivel De la comunicación De grupos El uso De las redes sociales La incorporación De nuestros clientes En los procesos Creativos De nuestros Emprendimientos La gerencia Creativa Constituye La punta De lanza De la ciencia Gerencial Permite Alcanzar Con éxito Nuevos Ideales Para enfrentar Con amplitud Profundidad Los rápidos Cambios En el entorno Tecnológico Económico Social Medioambiental Y también Ayudar a resolver Los conflictos Eso es fundamental En la aplicación De la creatividad En la gerencia En nuestros emprendimientos En nuestra familia En nuestra vida personal Soy Rafael Nieves Esto es Gerencia para Todos Liderazgo E innovación Para el cambio productivo En la vida personal Y profesional De todos Para aplicar La gerencia En tu vida Solucionar Problemas Y alcanzar Objetivos Obra como La naturaleza Haz lo necesario Y hazlo bien Que tenga un productivo día Gana autonomía Y productividad Conéctate A Gerenciaparatodos.com Prensa Web Radio Y televisión Síguenos en Arroba Gerenciaparatodos Gerenciaparatodos Baja